Bienvenidos a este nuevo video. Sí, sí, qué emoción. Existen dos formas de anotar una partida de ajedrez. Con el sistema de anotación algebraico, que si no han visto el video, les dejaré el enlace en la descripción para que lo vean. Y el sistema de anotación descriptivo, que es precisamente de lo que tratará este video. Es cierto que últimamente este sistema no se utiliza, pero hay muchos libros interesantes escritos con este sistema, como los de Cotof. Por lo tanto, es necesario aprender. Así que comience la aventura. En el descriptivo, al igual que en el algebraico, las piezas se representan con su letra inicial en mayúscula. La única diferencia es que en el descriptivo se incluye el peón. Sería para el rey, una R. Para la dama, una D. Para la torre, una T. Para el alfil, una A. Para el caballo, una C. Y para el peón, una P. Bien, ya que tenemos claro la representación de las piezas, veamos en el tablero. Cada columna toma el nombre de la pieza que se encuentra en ella al comienzo de la partida. O sea, lo que es columna A en el sistema algebraico, en el sistema descriptivo, sería columna de torre de dama. ¿Por qué de dama? Porque la columna A se encuentra en el flanco dama. Y así seguiría, columna de caballo de dama, columna de alfil de dama, columna de dama, columna del rey. Vamos hacia el flanco rey, columna de alfil de rey, columna de caballo de rey y columna de torre de rey. Las filas se numeran del 1 al 8, siendo la primera fila la más cercana al jugador, o sea, donde se colocan las piezas mayores. Obviamente, para ambos jugadores no va a coincidir la numeración, ya que la primera fila de las blancas es la octava para las negras, y la primera fila de las negras es la octava para las blancas. Las casillas se nombran primeramente el número de la fila y luego el nombre de la columna a la que pertenece. Por ejemplo, en algebraico sería E4. En descriptivo sería 4 rey para las blancas y 5 rey para las negras. Ojo, todas las abreviaturas se escriben con mayúscula. El nombre de la casilla se escribe con mayúscula. La letra inicial de cada pieza se escribe con mayúscula. Se anota primero la pieza que se mueve y luego la casilla a donde va. En algebraico, caballo F3. En descriptivo sería caballo 3 al fin rey. Las capturas, al igual que en el algebraico, se simbolizan con el signo POR. Sería, en descriptivo, la pieza que captura primero, luego el signo y por último la pieza que se captura. Por ejemplo, caballo por peón. La coronación, al igual que en el algebraico, es con un signo de igualdad. Sería, primeramente, la jugada del peón. Peón, 8 caballo-dama. O sea, B8 igual a dama. ¿Por qué se pidió dama cuando el peón llegó a octava? También miren el ejemplo peón por torre igual a torre. Significa que el peón, cuando llegó a octava, llegó capturando una torre y coronó torre. Peón al paso. Este es otro de los movimientos especiales del peón. Es tan especial que en el sistema descriptivo se coloca A.P. luego de la jugada de captura. El enroque corto, al igual que en el algebraico, se simboliza con dos ceritos. Y el enroque largo, también con tres ceritos. El jaque, al igual que en el algebraico, es con el signo más, no solo. Y el jaque mate serían dos signos más. Veamos un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, deben recordar que cada jugada debe ser enumerada. Como esta partida inicia ahora, sería con uno la primera jugada, obviamente. Entonces, yo diré las jugadas tanto en sistema algebraico como en sistema descriptivo. De todas formas, debajo de mí, podrán ver la partida en descriptivo. Sería E4, peón 4 rey, E5, peón 4 rey. Recuerden que cada jugador toma como referencia la primera fila. Y que la primera fila es la más cercana a ellos. Caballo F3, caballo F3, caballo F3, al fil rey. D6, peón 3 dama. D4, peón 4 dama. E por D4, peón por peón. Caballo por D4, caballo por peón. Caballo F6, caballo 3, al fil rey. Recuerden, flanco rey, flanco dama. Al fil B5, jaque. Al fil 5, caballo, dama, jaque. C6, peón 3, al fil dama. Al fil D3, al fil 3, dama. G6, peón 3, caballo rey. Enroque corto. Recuerden, tanto en descriptivo como en el algebraico, el enroque corto se anota de la misma forma. 2, 0. Y entre los 2, 0, una rayita. Un guión. Seguimos, al fil G7, al fil 2, caballo rey. C4, peón 4, al fil dama. Y enroque corto. Y de esta forma culmina este video. Si has llegado hasta aquí, por favor, no olvides de suscribirte si no lo has hecho. Activa la campanita para que estés pendiente a las actualizaciones, ya que pronto estaremos subiendo más videos. Dale like al video. Dale like. Comenta que eso es muy importante para nosotros. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, eso es importante. Y comparte el video para que más personas puedan acceder a esta información. De esta forma, si se encuentran algún libro anotado en sistema descriptivo, podrán estudiarlo sin problema. Nos vemos en la próxima. Chao. Misión cumplida. Muy bien, muchachos. Es todo. Vamos a casa.